Suscríbete para más noticias. El anuncio se produce en medio de los reportes de una gran cantidad de personal. Estaba renunciando a sus puestos de trabajo cuando Musk pidió a sus empleados que se preparen para trabajar largas jornadas a alta intensidad o se marcharan de la compañía. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.